Saludos familia, son bienvenidos a su canal Candelier, bendiciones para todos. Trágica pérdida, el actor colombiano Daniel Arenas fallece tras luchar contra el COVID-19. En un giro impactante y devastador, el mundo de las telenovelas ha sido sacudido por la noticia del fallecimiento del aclamado actor colombiano Daniel Arenas. En los últimos minutos se confirmó el deceso de Arenas, lo que ha dejado a sus seguidores y a la industria del entretenimiento sumidos en la conmoción y el dolor. Según informes de la prensa, el talentoso actor estuvo hospitalizado durante cuatro días en una clínica en Colombia después de haber contraído el COVID-19. A pesar de los esfuerzos médicos y la atención recibida, los doctores lamentablemente no lograron salvar su vida, ya que la enfermedad demostró ser implacable en su batalla contra ella. El funeral de Daniel Arenas se llevó a cabo en medio de un ambiente cargado de tristeza y desolación. Miles de fanáticos, así como su exesposa Daniela Álvarez, se dieron cita para despedir al querido actor colombiano en su último adiós. Las lágrimas y la desesperación se hicieron presentes, reflejando el profundo afecto y la admiración que Arenas había generado en el corazón de quienes lo conocieron a través de su talento en la pantalla. En medio del duelo, los mensajes de condolencia y tributos han comenzado a inundar las redes sociales, donde fans, colegas y amigos del actor expresan su tristeza y rinden homenaje a su memoria. Daniel Arenas, con su carisma y talento, logró trascender fronteras y tocar el corazón de millones de personas en todo el mundo, dejando una huella imborrable en la historia de la actuación. Hoy, el mundo de las telenovelas está de luto por la partida de un talento brillante, un ser humano excepcional y un actor inolvidable. Descansa en paz, Daniel Arenas. Tu luz continuará brillando a través de tu legado, mientras tus fans te recuerdan con amor y gratitud por todos los momentos inolvidables que compartiste con ellos en la pantalla. Tu partida prematura deja un vacío irreparable, pero tus actuaciones perdurarán en la memoria colectiva como testigos de tu indiscutible talento. Bueno mis amigos, hasta aquí llegamos con las noticias del día de hoy, hoy, déjame tu opinión al respecto sobre esto que acaba de pasar hoy, por acá debajo en la caja de los comentarios. Y también te recuerdo que consideres suscribirte a nuestro canal Candelier, así nos ayudas de gran manera a seguir informando para ti, que tengas un feliz resto del día.